Mi vida es cantar como lo hago ahora Rodeado de este mundo, rodeado de personas Y en cada despedida yo busco una vez más Tus ojos, tu sonrisa para encontrar la paz Y en esta noche yo te encontré Como en un sueño me enamoré Tus ojos, tus ojos, tus ojos Me atrapan, me dicen mil cosas Tus labios me besan, me rozan Mi cuerpo precisa tu amor Mi vida es cantar, mi música, mi mente Que volverá a buscar tu luz entre la gente Y en cada despedida yo busco una vez más Tus ojos, tu sonrisa para encontrar la paz Mis ojos, mis ojos, mis ojos Te atrapan, te dicen mil cosas Mis labios te besan, te rozan Mi cuerpo precisa tu amor No quiero vivir, no puedo vivir sin tus ojos No hago otra cosa que pensar en ti En tus ojos, esos bellos ojos No quiero vivir, no puedo vivir sin tus ojos ¿Será que acaso mi destino es vivir? En tus ojos, tus ojos, tus ojos Me atrapan, me dicen mil cosas Tus labios me besan, me rozan Mi cuerpo precisa tu amor Mi vida es cantarte Como lo hago ahora